¿Cómo les va? Buenas tardes. Empezamos con el especialista responde hoy con una pregunta. ¿Sabe usted qué es la manga gástrica y que esta es la principal técnica que se utiliza en pacientes con obesidad? Esta operación consiste en remover parte del estómago y vamos a estar dándole los detalles en breve. El objetivo en definitiva es dejar el estómago de forma tubular. Queremos hablar al respecto de este procedimiento y otros, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con el bypass? Y queremos hablar con eso al respecto con Matías Sepúlveda, él es médico de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y quiero de inmediato comenzar con eso porque alguien que tiene obesidad puede pensar que esta es la solución, pero es la solución para todos o no necesariamente. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, Carolina. La cirugía bariátrica es una intervención que ha demostrado ser el mejor tratamiento en este momento para la obesidad, diabetes y obesidad morbia. Sin embargo, la obesidad, o sea, la cirugía bariátrica, a pesar de que puede ser accesible para una gran cantidad de personas, nosotros tenemos que tener un buen estudio del paciente, evaluaciones por equipos multidisciplinarios para ver si el paciente es candidato o puede tener alguna contraindicación. Vamos a estar hablando respecto de las posibilidades y de lo caro que puede llegar a salir, si está en FONASA o no, pero le quiero pedir al señor director que por favor nos ponga la primera gráfica en pantalla para poder ver efectivamente de qué se trata. Con esto queda mucho más claro qué es efectivamente lo que se hace en este procedimiento. Efectivamente, actualmente el 95% de la cirugía se hace por vía laparoscópica, esto es a través de unos tubos, y lo que se hace es cortar el estómago a lo largo, generalmente se pone una sonda de calibración para que no quede demasiado estrecho ni demasiado ancho, y se extirpa entre el 75% y el 80% del estómago. Se reduce entonces su tamaño de forma importante. Exacto. Vamos a la segunda gráfica para ver la diferencia. Y de inmediato quiero recordar a la gente, nos puede enviar sus preguntas a través de las redes sociales. Si estamos en Twitter, por ejemplo, usted pone Gato Especialista Responde, y con eso vamos a poder recibir las consultas y también planteárselas al doctor. Doctor, el bypass gástrico entonces. El bypass gástrico consiste en achicar el estómago, o sea, cortarlo y dejarlo de mucho menor tamaño que la manga gástrica, pero queda cerrado, y para poder restituir el tránsito lo que se hace es cortar el intestino y luego ascenderlo a este reservorio para que pueda continuar el tránsito de la comida, y luego juntarse además con los ácidos biliares, o sea, la bilis, y con el jugo pancreático para empezar a producir la digestión. O sea, que de alguna forma ambas tienen el mismo objetivo, es reducir el tamaño del estómago. Exacto. Pero el bypass gástrico tiene un poco de mejores resultados que la manga gástrica, porque no solamente restringe, sino que además logra que en el intestino se produzcan algunas hormonas que ayudan también a producir saciedad en el cerebro y en el estómago. Muy importante eso también, sobre todo la conexión que hay con el cerebro. Doctor, vamos a estar con todas las preguntas que tenemos, pero antes quisimos saber cuáles eran sus dudas. Esto es La Calle Pregunta. Hola, mi nombre es Nidia. Quiero saber qué persona es candidata para una banda gástrica. Bueno, la manga gástrica, como toda cirugía bariátrica, es aplicable a cualquier paciente con obesidad, obesidad morbia y síndrome metabólico. Sin embargo, para que un paciente pueda ser candidato a un procedimiento en particular, nosotros tenemos que hacer un estudio exhaustivo y dependiendo de los resultados de ese estudio, nosotros le podemos indicar una manga gástrica o un bypass gástrico o alguna de todas las otras alternativas también que tenemos. Hola, mi nombre es Rosa Fierro y quiero preguntarle al doctor si la manga gástrica es una solución a largo plazo. Bueno, Rosa, la cirugía de manga gástrica es una muy buena alternativa para los pacientes con obesidad, sin embargo, requiere del compromiso del paciente. Es por eso que para poder tener resultados a largo plazo con cualquier cirugía bariátrica, necesitamos que el paciente siga las indicaciones, cambie sus hábitos alimentarios, haga actividad física y lo más importante es que continúe de por vida con el manejo del equipo multidisciplinario. Esa es la única manera de obtener resultados a largo plazo con una cirugía. Hola, doctor. Mi nombre es Emilia Calderón y me pregunta es la siguiente. ¿Qué complicaciones hay al realizarse la manga gástrica? Emilia, gracias por tu pregunta. La manga gástrica, al igual que cualquier cirugía que se efectúa sobre el estómago, tiene complicaciones inherentes al procedimiento. Sin embargo, actualmente, gracias a los avances de la cirugía y a la gran experiencia que tienen los centros de alto volumen, donde se opera mucha cirugía bariátrica, estas complicaciones se han reducido al mínimo, llegando al mismo nivel prácticamente que una colesistectomía, que es la cirugía abdominal que más se hace en Chile. Sin embargo, tal vez el punto débil de la manga gástrica es el reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, a los pacientes que tienen reflujo severo, probablemente no vamos a indicarle una manga gástrica y vamos a optar por una alternativa como el bypass gástrico. Hola, soy Roberto. Quería saber si existe una edad mínima para someterse a la operación de la manga gástrica. Bueno, nosotros aplicamos la cirugía bariátrica a todos los pacientes mayores de 18 años. Sin embargo, existe cirugía en adolescentes, pero la cirugía en adolescentes tiene mayores riesgos, sobre todo desde el punto de vista de salud mental, porque los pacientes que están en crecimiento, en desarrollo, son de mayor riesgo. Esos pacientes tienen que ser mucho mejor evaluados por el equipo multidisciplinario y seleccionarlos muy bien para obtener los mejores resultados después de una cirugía. Doctor, en ese sentido, cuando hablamos de niños, lamentablemente la obesidad infantil en nuestro país ha crecido poderosamente en el último tiempo. Y eso no solamente es el hecho de que tengan problemas de bullying en el colegio, que se les dificulte la actividad física, sino que las consecuencias a largo plazo de otras enfermedades producto de la obesidad. ¿Qué pasa en niños? ¿No hay alternativa de hacerles una cirugía como esta? Exactamente, el uno de cada cuatro... Porque hablo de adolescentes. Es que adolescentes, estamos hablando entre los 14 y los 18 años, pero sí también hay experiencias en niños. Sin embargo, ya es mucho más delicado, porque está sometiendo a una persona con restricción alimentaria que puede tener déficit de micronutrientes en un periodo que está en pleno crecimiento. Por lo tanto, es un tema muy delicado y yo creo que principalmente tenemos que enseñar a los padres que tienen que ayudarlos, fomentarles la actividad física, fomentarles hábitos de alimentación saludable y tal vez, si todavía siguen siendo candidatos en su adolescencia, puedan optar a una cirugía. Doctor, usted hablaba de que tienen que ser muy bien elegidos los candidatos. ¿Puede darnos algunos lineamientos generales, más o menos, para aquellos que nos están viendo ahora, decir, bueno, ¿empiezo a pensar en esto o ni siquiera? Y mientras tanto, le pido al señor director nuestra próxima gráfica. En este país, según la última encuesta nacional de salud, existen 500.000 obesos mórbidas. Por lo tanto, esa ya es una indicación per se para la cirugía. Ahora nosotros tenemos distintos grados de obesidad, pero podríamos incluir prácticamente a todos los pacientes con obesidad severa y luego a otros pacientes que puedan tener síndrome metabólico severo. Ya es que la diabetes, independiente del peso, el hecho de tener diabetes ya aumenta el riesgo cardiovascular de morir por un infarto. Por lo tanto, yo consideraría que cualquier persona con obesidad y diabetes también es candidato a sí. De hecho, justamente, doctor, tenemos acá las distintas complicaciones producto de la obesidad. Usted nombraba la diabetes. ¿Cuáles son las otras, las más comunes? Y hay forma también de manejarla de otra manera. Sí. Bueno, la verdad es que las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, junto con la hipertensión y la epidemia, están estrechamente relacionadas. Prácticamente se van sumando para producir los problemas de infarto y accidentes cerebrovasculares, que son la primera causa de muerte en el mundo. Obviamente que los dolores en las articulaciones se van a producir en pacientes con obesidad mórbida porque sus articulaciones de las extremidades inferiores tienen que estar soportando una carga mayor. Y, finalmente, el cáncer también está estrechamente ligado a la obesidad. Hay muchos cánceres, como por ejemplo el cáncer de colon, que está ligado a la obesidad. Y, más importante, se ha visto que en pacientes que se operan de cirugía bariátrica disminuye considerablemente su probabilidad de hacer cánceres. Justamente aquí tenemos un caso, le queremos agradecer, porque este fue un reportaje que hicimos nosotros y tenemos el ejemplo, entonces, de una persona que efectivamente tuvo un resultado muy positivo y cómo le cambió la vida también después de haberse hecho este procedimiento. Doctor, muchísimas gracias. Nos queda solamente una pregunta cortita. A través de las redes sociales le agradecemos a Valeja, que nos dice ¿Cuánto debe pesar una persona para hacerse este tipo de cirugía, ya sea la manga gástrica o el bypass? Excelente pregunta, porque el peso por sí mismo no te indica una cirugía. O sea, lo que tratamos de hacer nosotros, en este momento, el punto de corte que optamos nosotros es el índice de masa corporal, que es una relación entre la altura y el peso. Por lo tanto, la obesidad se clasifica desde el índice de masa corporal de 30 para arriba. Ahora, cuando una persona es baja, por supuesto que si tiene menos peso, va a tener menos peso que una persona más alta, va a clasificar con obesidad. Doctor, muchísimas gracias por todas las respuestas, por toda la información muy útil. Buenas tardes. Gracias por la invitación.